Las diputadas Yulma Rocha Aguilar de Cire Ángel Rocha y Marta Lourdes Ortega Roque presentaron una iniciativa de reforma a la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el estado de Guanajuato con la finalidad de catalogar como práctica discriminatoria toda acción que prohíba, limite o restrinja el amamantamiento en espacios públicos, resaltando que la lactancia materna contribuye a que las niñas y niños amamantados crezcan más felices, seguros y con mayor estabilidad emocional. Entre las principales barreras y retos que enfrenta la lactancia materna en nuestro país se encuentran la prevalencia de creencias y prejuicios sociales asociados al amamantamiento o a la lactancia que producen afectaciones en la confianza y autoestima de las madres lactantes, quienes por lo general ven obstaculizado y menoscabado su derecho a amamantar en público, ya que el cuerpo femenino es sexualizado, motivo por el cual lastimosamente la práctica de amamantar en público suele ser considerada como socialmente impropia, lo que les genera complicaciones logísticas para amamantar, provocando que abandonen esta práctica antes del periodo que recomiendan. Prueba de ello es que de acuerdo a la encuesta nacional de niñas, niños y mujeres en México del 2015 a nivel nacional, únicamente el 30.8% de las niñas y niños menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, siendo el periodo de mayor deserción en la lactancia materna exclusiva entre los dos y cuatro meses de edad. La congresista del Partido Verde expuso que actualmente México se encuentra en el penúltimo lugar de América Latina queda lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses, destacando que de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, durante el 2018 la cifra de mujeres que practicaban la lactancia materna se redujo más de un 28% en nuestro país, lo que se ve reflejado en que solo el 54% de los recién nacidos reciben lactancia materna en el primer semestre. Según los datos de la encuesta nacional de salud y nutrición para el 2018, la cifra de mujeres que practicaban la lactancia materna exclusiva en México lamentablemente disminuyó a un 28.6%. Actualmente en México se encuentra en el último país de Latinoamérica que da lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses. Dentro de los lineamientos para tener una lactancia materna exclusiva y que sea efectiva, el bebé debe mantener una lactancia materna en los primeros 30 minutos a la primera hora de su nacimiento, pero en nuestro país solo el 54% de los recién nacidos reciben lactancia en este periodo de tiempo. Luis Medel, Noti 13. Buscamos allá. Buscamos allá. Sabemos porque después de eso nos queda vertido, hasta que llegamos Andi Beatriz. Buscamos allá. Buscamos allá a las latitudes siendo más fueron esta área y efectivamente vientre física whopping 3 pounds al lateral cools. finding Army, pero son moyen Type identity. Gracias.